Hola ecoartistas, bienvenidos a EcoBriza. Hoy vamos a hacer este detalle que es un portafotos para regalar en San Valentín o en cualquier ocasión especial. Puedes regalarlo a un chico o a una chica. Así que te invito a ver el paso a paso. Compartas este video y me dejes tu like y tu comentario. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones clicando en la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que suba un video. Pues vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es recortar las piezas que vamos a necesitar en el cartón más grueso que encuentren. Yo tengo cartón de un poquito más de medio centímetro y como siempre me preguntan dónde consigo el cartón grueso, lo consigo en tiendas o en lugares de embalaje que ya me conocen y siempre lo pido allí. Pero si ustedes no tienen cartón grueso, lo que pueden hacer es unir varias capas, como en este caso el corazón, lo tengo en un cartón más fino y para completar el medio centímetro, pues uno varias capas. Una vez que ya tenemos las piezas recortadas, he recortado dos de cada pieza, porque lo que quiero es que tenga mayor grosor. Estas letras las he sacado de este patrón que lo tienen en mi blog. Les voy a dejar el enlace aquí debajo del video, en la lista de materiales. Y lo que voy a hacer es unir las dos capas de la misma pieza para que el grosor aumente. Ponemos cola blanca, entonces unimos las dos capas, igualando muy muy bien y lo mismo hacemos con todas las piezas. En el caso del corazón, además de estas dos capas que tienen menos de medio centímetro, agregaré más para que me dé el mismo grosor que las letras. Como han podido ver, a pesar de que el patrón que yo tengo aquí tiene completa la palabra U, yo solamente he usado la letra U para que no se me haga demasiado largo. Y el corazón también lo tengo en el blog para que ustedes lo puedan imprimir. Entonces vamos a poner un peso para que esto se pegue bastante bien y lo dejamos secar para poder continuar. Cuando ya el pegamento ha secado, vamos a pegar en los cantos del cartón cartulina negra. Esto lo hacemos para cubrir el canto y además para dar color. Como pueden ver, he cortado la cartulina del mismo ancho del canto de la pieza. Por lo que voy a ir pegando con cola blanca en todo el canto. Vamos haciendo los dobleces que corresponden a la forma de la pieza y vamos pegando por todo el canto. En las dos piezas que corresponden a las letras, lo voy a hacer con cartulina negra. Pero en la pieza del corazón lo haré con cartulina roja. Una vez que hemos terminado los cantos, vamos a ir forrando los frentes. Y podemos hacerlo con cartulina o con goma eva. Yo voy a utilizar goma eva y lo que voy a hacer es pegar directamente la pieza sobre la goma eva y luego recortar el sobrante. Es más fácil así porque así cubrirá perfectamente la forma de la pieza. En el caso del corazón utilizaré goma eva de color rojo. De esta forma cubrimos cualquier imperfección que nos haya quedado como, por ejemplo, ustedes lo pueden ver aquí que queda como un espacio. Cuando hacemos esto cubriendo los frentes se cubre todo perfectamente. Una vez que he secado el lado que acabamos de pegar lo haremos con el otro. Ahora, en el caso del corazón, en uno de los lados he puesto la goma eva pero en el otro lado voy a poner una cartulina blanca. Vamos a pegarla aquí. Y mientras esto se seca yo he cortado otro corazón del mismo tamaño para hacer el marco, para hacer el borde. Dentro del corazón he marcado otro más pequeño y lo voy a recortar para que me quede un borde. Así ya me queda el corazón. Recortamos el sobrante de la cartulina. Vamos a recortar ahora un corazón de acetato para poner dentro del marco. Y el acetato lo pueden comprar en papelerías por lo menos yo aquí en España lo compro en papelerías. En otros países no sé dónde lo puedan conseguir. Una vez cortado ya podemos pegar el marco sobre el plástico. Esto lo hacemos con silicona fría. No recomiendo silicona caliente porque el plástico se puede derretir. pegamos el marco y ahora este marco lo pegamos en el corazón. Vamos a dejar abierta la parte superior para poder introducir la foto. Vamos a poner algo de peso para que se pegue muy bien. Ahora vamos a hacer la base y para eso he recortado un trozo de cartón de 3 centímetros de ancho por 25 centímetros y medio de largo. Y voy a forrarlo con una cartulina que tiene una medida de 30 centímetros por 8 centímetros. Entonces centramos la pieza de cartón y marcamos los dobleces. ahora vamos a pegar con cola blanca pegamos primero los laterales más cortos vamos a quitar este sobrante de aquí y esto que nos queda aquí lo cortamos simplemente le hacemos un corte estas pestañitas que dejamos aquí las vamos a doblar hacia adentro para que cubra bien la esquina ahora sí pegamos el resto de la cartulina ahora ya con la base terminada podemos pegar nuestras piezas y terminar nuestro portafotos nos podemos ayudar de la misma base para que nos queden a la misma altura y al final podamos pegarlos en la base y ahora ya lo podemos pegar sobre nuestra base para que se quede firme y estable y así hemos terminado nuestro portafotos como ven es muy fácil de hacer ustedes pueden utilizar solamente goma eva o solamente cartulina o como en mi caso he combinado las dos aquí vamos a meter la foto como ven está abierto listo para meter la foto así que les animo a que ustedes también lo hagan así tendrán un detalle muy bonito para regalar ya sea en San Valentín o en cualquier ocasión especial pues esto es todo por ahora nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!